El partido de Castilla y León de la Ribera del Duero denuncia que la Junta Regional y el Gobierno Central dejen fuera del programa de desarrollo rural a la comarca ribereña. El plan, que está impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, destina en un periodo de cuatro años más de 2.150 millones de euros a las zonas más deprimidas de la comunidad. Esta inversión supone en el medio rural una inyección para mejorar el nivel de población, generar empleo, conservar el patrimonio y fomentar otros recursos del medio. Por todo ello, el secretario general del PECAL, José Ignacio Delgado, considera que la decisión de excluir a la Ribera del Duero de este programa es inadmisible. Creo que es más que evidente que aquí hay muchísimo patrimonio etnográfico, muchísimos pueblos con gran retraso evidente, no solamente en infraestructuras, sino en cuestiones poblacionales, asistenciales, sanitarias, etc. Y si bien es verdad que parece ser que nos tienen por una región o comarca rica, lo cual nos agradece mucho a priori, pero es totalmente infundado e insostenible este criterio por parte de la Junta de Castilla. El PECAL calcula que la comarca ribereña dejará de percibir alrededor de 30 millones de euros, por eso reclama la Junta la inclusión en el plan, aplicando los principios de solidaridad y equidad. Por este motivo, el partido de Castilla y León PECAL, Ribera del Duero, reclama a la Junta que explique por qué se ha excluido de este programa de desarrollo rural sostenible a la Ribera del Duero y exige su inclusión en dicho programa de desarrollo rural, de forma solidaria, equitativa, con el resto de las demás comarcas de la provincia de Burgos y de la comunidad. En la provincia de Burgos serán cuatro zonas las que se beneficien de estas ayudas. En el norte, Las Merindades, Las Loras y Villadiego. En el noroeste, Bureba y Tremiño. En el sureste, la Sierra de la Demanda. Y en el centro oeste, las tierras medias y bajas de la Arlanza y de la Arlanzón. El plan de desarrollo rural que tenía previsto su implantación desde 2010, finalmente comienza este año y se prolongará hasta 2015.